¿Qué tal mi gente? Rafa gana el bote histórico de Pasapalabra. Estamos hablando de 2.272.000 euros que ya tenía acumulado, pero es que lo ha hecho además en tiempo récord, lo ha hecho de una sola tirada y bueno, impresionante, flipante todo lo que se pueda decir, ¿no? Como sabéis, tanto Rafa como Moreste llevan muchísimo tiempo en Pasapalabra, llevan muchísimo tiempo porque son unos grandísimos cracks. Siempre se han quedado a las puertas, pero las cosas son tan difíciles que siempre queda algún fallito, algún fallito por aquí y por allí. Pero bueno, ayer era el día y es que Rafa hace historia y gana el bote de Pasapalabra en un solo turno. Rafa Castaño ha hecho historia en Pasapalabra tras hacerse con el mayor bote del concurso. El concursante sevillano ha conseguido un hito, pues además de acertar las 25 palabras del Rosco, lo ha hecho en tan solo un turno. Una hazaña que nunca se había visto en la trayectoria del formato. Con su triunfo y después de 197 programas, Rafa ha logrado embolsarse 2.272.000 euros. Una cantidad con la que ha prometido comprarle una equipación del Betty a su sobrino, lo cual hace bien que sea del Betty. Y hacer una locura muy loca en este mundo que es hacer cosas no para ganar dinero, sino por placer. En el programa, el dominio del licenciado en periodismo ha sido total. Desde la silla azul hasta las pruebas previas al Rosco, Rafa ha estado todo lo entonado que había terminado de estar durante la semana. Mientras tanto, Oreste no ha podido más que aplaudir el buen hacer de su rival y amigo, al que ha felicitado sinceramente con un emotivo abrazo. Sin duda hemos presenciado un momento memorable en la historia de los concursos españoles. Yo recuerdo a Rafa que estuvo también en Saber y Ganar y que se llevó muchísimo tiempo ese villano. Y no me extraña porque creo, a ver, no, creo no, lo he visto, lo he visto por las inmediaciones de televisión española hace varios años. Hace un par de años, era un par de años que lo vi y me quedé impresionado, ¿no? Porque dije, este es el de pasapalabra, ¿no? Ya llevaba tiempo en pasapalabra, ahora de esto haría un año y medio, dos años. Y bueno, sin duda hemos presenciado un momento memorable en la historia de los concursos españoles. Habéis podido seguirlo aquí en as.com, muchas gracias. Bueno, estoy leyendo la información de As. Y bueno, ¿qué más deciros? Es que no os puedo decir nada más. Es decir, de una sola tirada, sin ningún fallo, del tirón, sin dejar al compañero prácticamente que empiece y ha ganado el Rosco de 2.272.000 euros. Eso sí, se ha pegado un lote de estudiar, que lo dije en una entrevista, que es impresionante. Eso es, todos los días, 6-7 horas al día estudiando porque no sabes lo que te puede caer en pasapalabra y estudiando todo tipo de cosas. O sea, es flipante. Bueno, pues dicho esto, me gustaría que dejaseis vuestro comentario. Como ya sabéis, nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo.